Hola a todos, aquí Navarrillo, trayéndoos otro vídeo más de la ciudad que estamos construyendo, Carletos 50 y yo. Y aquí os traemos un hotel, como veréis, bastante cutre de momento. Pero bueno, todo el funcionamiento ya está hecho y lo que más me gusta a mí es la entrada. La verdad es que tienen muy buenas vistas. Tenemos ahí unas fuentecitas, tal, y la entrada. Pim, pam. La recepción con sus mesicas de encantamiento. No sé por qué están ahí, pero... Ahí están. Escúchame, me está reventando los oídos con la respiración, tío. No sé si lo oiréis vosotros, porque no estoy grabando lo de Skype, como ya he dicho en otros tutoriales. Pero a mí me está dejando sordo. Nada, subimos por las escaleras. Derecha y izquierda, venga, izquierda. Y llegamos aquí, a la habitación. 101. ¿Qué tenemos que hacer para entrar a la 101? Coger bloques. De lo que queramos, cualquier objeto. Y vemos aquí una ventanita. Simplemente llegamos, lanzamos un cubo, que es el precio para poder entrar a la habitación. Sirve de diamante mejor. Y nada, simplemente ahora nos toca esperar a que llegue el cubito a su sitio. Y, pam. Ya hemos entrado. Estamos en la habitación. Vemos aquí el matrimonio. Una noche romántica. Nos salimos. Y bueno, las habitaciones son prácticamente todas iguales. Vamos a entrar por aquí directamente. Porque ya veis que tarda un poquillo. Ay, 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 me he quedado atrancado. Vale, ya. Son prácticamente todas las habitaciones iguales. Y la otra parte es esta de aquí. Donde tenemos habitación el 101, 102, 103, 104. Y salida. La salida en la primera planta está hacia todos los lados. Subimos a la siguiente planta. 203, 204. 201, 202. Y lo mismo. Aquí. Y última planta. Ahora vamos a ir por la derecha. Pues, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Y lo mismo de antes. Lo mismo, lo mismo. Y también tenemos un ascensor con el plugin. Este que os dije en otro capítulo. El B-Lift. Esto que es una troleada, ¿no, Carlitos? Y como veis, ahora el ascensor está por plantas. Estamos en la planta número 4. Es el número de arriba. Y puedo seleccionar la planta que quiero ir. Vamos a ir a la planta 1. Le clickeamos al botón. Y bajamos a la planta número 1. Cerramos el ascensor. Y ahora vamos a ir a la zona de mantenimiento. Y vas a ver el funcionamiento. Vamos a ir a la sala... A ver, esto es mantenimiento 1. Vamos a la 2. Que es la más cercana. Justo esta de aquí arriba. Pam. Y aquí tenéis el funcionamiento de por qué se abren las puertas. Y estiráis el cubo. Cae por el agua. El agua la lleva. Y aquí hay hielo. No sé si lo podéis ver. Mirad. Tapo ahí un poquillo el agua. Ahí está el hielo. Y lo que hace... Es que el hielo acelera el objeto cuando cae. Mirad. Y lo veis que ha cogido velocidad. Entonces lo que hace es que cuando caiga aquí... Presiona la placa de presión y caiga aquí. Y no se quede ahí encima. Evitamos que pase eso. Porque si no la puerta se quedaría abierta todo el rato. ¿Has tirado uno, Carlitos? Vale. Vamos a esperar a que caiga. Y... Pam. ¿Lo veis? Presiona la placa, abre la puerta y se vuelve a cerrar. Y el cubo cae. Y como podemos comprobar, supongo que aquí estará el cubo. Ah, vale. ¿Lo has cogido tú, Carlos, el cubo? De antes. Ah, mira. Aquí lo tenemos. ¿Lo veis? El cubo de tierra que he tirado antes. Caen ahí. Y ya está. Y este es el funcionamiento. No hay más. Todas las plantas lo mismo. Todo el funcionamiento igual. Y simplemente nada. Son... Si queréis que os explique en tutoriales. Cómo funcionan todos los mecanismos que hemos hecho. Simplemente me lo decís. Y Carlitos y yo os haremos un tutorial. Grabando ya su voz. Para que sea un tutorial bien explicado. Y nada. Nos vemos en otro edificio. Hasta luego.